Si presencia un atropello animal o encuentra fauna silvestre herida en carretera, puede llamar al 911 para coordinar ayuda y auxiliar a la criatura. También puede llamar al teléfono 1192 de la Contraloría del MINAE, pero no intente atender personalmente al animal herido, ya que este puede ser peligroso al sentir dolor. Nuestra fauna silvestre también necesita cruzar la vía y es su derecho.